También está hablando de los subterráneos, también del pre-metro, el traspaso a la ciudad de Buenos Aires, la palabra de los metros delegados con respecto al proyecto del PRO. Con el objetivo de avanzar en la aprobación del presupuesto para la ciudad, el macrismo en la legislatura tuvo que sacar del temario el proyecto de traspaso de subtes. Durante el mediodía, militantes de izquierda con bombos, carteles y bombas de pintura marcaron presencia. Luego llegaron los metros delegados con postura firme contra el proyecto por atentar contra el derecho a huelga y fueron recibidos por Cristian Ritondo. Nosotros recibimos absolutamente a todos los trabajadores que vengan a la legislatura porteña, nosotros somos los representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires y cuando hay una problemática y sin duda ellos tienen un grado de representatividad, vienen trabajando, cada vez que nos piden una reunión, no hay sector al cual nosotros, yo como vicepresidente de la legislatura, en nombre de la legislatura o los distintos legisladores, nos reciban. El traspaso del subte a la ciudad sería tratado el 20. El macrismo no cuenta con los 31 votos para aprobar este proyecto. Algo que dejó claro Néstor Segovia. Hay algunos legisladores que no quieren tocar el tema de Metrovía y tampoco de una restatización, pero ni siquiera quieren modificar el contrato de Metrovía, entonces creo que es una pena que yo estoy a favor que sí se le haga una auditoría y que se le controle el contrato de Metrovía, porque creemos que a nivel nacional durante estos últimos años, Metrovía robó mucho con los subsidios. Entonces creemos que con un control más controlado a Metrovía, esto el subte va a ser para mejor. Hablando de la ley que limita el derecho a huelga, que se reduzca ese porcentaje o directamente quieren que se elimine del proyecto. No, que se elimine del proyecto. El derecho a huelga, el servicio esencial es el agua, el gas, el aire, hay un montón de cosas que es el servicio esencial. Acá no se puede declarar un servicio esencial en la cual limita el derecho a huelga a cualquier trabajador. De mi parte y de los trabajadores estamos totalmente en contra.